Bienvenidos queridas alumnas y alumnas de quinto y sexto básico a este desafío para planizaje de la clase de religión. Sabías que la inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que representen las mismas capacidades que el ser humano pero que pese a toda la tecnología una de las capacidades que no ha logrado imitar es la espiritualidad y la religiosidad. Vamos a ver esto en nuestro objetivo para el aprendizaje. Vamos a reconocer dimensiones de la persona humana ilustrando características propias. Cuando reconocemos nuestras dimensiones podemos descubrir el valor del ser humano y crecer integralmente. Vamos a ver conceptos claves, dimensión de la persona humana, desarrollo espiritual, desarrollo social y desarrollo afectivo. La dimensión de la persona humana comprende todos los ámbitos y aspectos de la vida de una persona humana. Desde el que nacemos notamos cambios cuando crecemos como nuestras características físicas pero cuando nos desarrollamos crecen también otras dimensiones. Existen nueve dimensiones, la dimensión cognitiva, moral, afectiva, desarrollo de las TIC, planes y proyectos personales, proactivo y trabajo, física, sociocultural, ciudadana, espiritual, religiosa. Pero hoy solo vamos a ver tres. Afectiva, espiritual, religiosa, sociocultural, ciudadana. El desarrollo afectivo consiste en cuando nosotros manifestamos nuestra toma de decisiones y expresamos sentimientos, afectos y emociones. El desarrollo sociocultural ciudadano lo manifestamos cuando convivimos en familia y nos relacionamos en comunidad como en el colegio. El desarrollo espiritual religioso lo expresamos cuando nuestras ideas y creencias, principios y valores como el valor de la familia, el respeto, el amor y la justicia. Somos seres humanos que tenemos distintas dimensiones. Cada una de ellas es un valor pero no son por separados. Somos un mismo cuerpo que pertenecemos a un mundo que en nuestro corazón podemos relacionarnos con los demás y crecer según nuestros valores. Por eso estamos llamados a vivir en comunidad porque juntos somos más felices. Vamos a nuestro desafío para el aprendizaje. Para ver cómo ponemos a prueba todas las dimensiones que hemos conocido. En nuestro desafío vamos a reconocer nuestras dimensiones. Vamos a mirar, considerando el contenido, cómo nosotros nos relacionamos como seres humanos. Y vamos a ilustrar estas características que reconocemos. Ilustrar es poner fotografías, láminas o dibujos en un texto o un impreso para representar gráficamente lo expuesto, ejemplificando o haciéndolo más atractivo, como cuando leemos un cuento, como por ejemplo el de los tres cerditos. Vamos a ver un ejemplo de cómo Jesús manifestó sus dimensiones. Jesús manifestó sus dimensiones cuando... En su dimensión sociocultural ciudadana, se compadeció del hambre y cansancio que experimentaron sus compatriotas ciudadanos de Palestina en ese momento. En la dimensión afectiva, Jesús la manifestó cuando lloró por la muerte de su amigo Lázaro. En la dimensión espiritual religiosa, Jesús la manifestó cuando oraba antes de comer. Ahora veamos, repasamos estos pasos para ver cómo vamos a realizar nuestro desafío. 1. Considerando el contenido escrito, identifica cuando manifiestas tus dimensiones. 2. Escribe en tu cuaderno características personales de cada dimensión. 3. Ilustra cada dimensión considerando las características anteriores. 4. Envía tu desafío tomándole una foto a tu profesora de religión. Tú puedes, yo confío en tu creatividad y en todas tus habilidades para hacer este desafío. Muy importante que no olvides realizar tu bitácora, en ella verás tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Espero tu desafío hasta el viernes 28 de agosto, a las 14 horas. Acá están mis contactos para que puedas comunicarte si tienes dudas y nos encontramos en la sesión de preguntas y respuestas.